Julia teme que Sergio no ponga de su parte en la reunión de conciliación pero tampoco quiere falsear los hechos, ella se casó porque quiso casarse y, eso sí, creyó haberse divorciado después. Ah Diana, la sola idea de la conciliación la descompone y cree que habría que atacar a de huello. Por su parte, Elena vive la ambivalencia de ver que Jaime está siendo un padre modelo para Dani cuando fue de todo menos una pareja modelo para ella. La incertidumbre de cómo reaccionará Jaime cuando Dani le revele que es un chico hace que la situación sea aún más tensa. Mientras, en Río Múnich, Carmen lanza un ultimátum a su padre, o sigue del lado de Patricia o se pasa al lado de la justicia. Y en su afán de probar la inocencia de Víctor, busca pruebas que lo exoneren, pero no encuentra ninguna. Ese no a quien le sugiere otra forma de aclarar la verdad. Por otro lado, Linda ya ha empezado a gastar en los preparativos de su fiesta de cumpleaños cuando descubre que su padre no le ha enviado el dinero con el que contaba para pagarlo todo. Gracias por ver el video.